Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Esta la hice para él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Que él te trata mal Muy mal que él te trata mal Muy mal que él te trata mal Con él te trata mal Mami yo me siento tuyo